¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy un poco tocadillo de la garganta de la voz No tengo una voz precisamente que sea la mía Y bueno, pues quería comentaros eso simplemente Y lo que he estado haciendo esta semana Pues nada amigos Perdonadme No he grabado últimamente En mi podcast diario De Thor 4 día a día Y simplemente pues lo que me ha ocurrido Es que he cogido algo de frío en la garganta Algo de frío también En el pecho Y yo creo que el tema vino porque Ya uno, pues la verdad es que No es nada joven Yo ya paso los 50 Y si de los 40 para arriba No te quieres mojar la barriga O no te debes mojar la barriga Pues imaginaos de los 50 para arriba Yo creo que no te puedes mojar ya Ni los pies En fin Lo que pasó fue lo siguiente Hace un par de domingos El domingo este pasado no El anterior Pues fui a comer Como suelo hacer normalmente con los amigos Y bueno, pues luego nos calentamos un poquito Y nos fuimos a tomar unas copas Yo no soy un gran bebedor de alcohol Prácticamente ni lo pruebo Pero bueno, hay una ginebra Que se llama A ver si os la puedo decir Martin Miller Es la ginebra El nombre de la ginebra Que con naranja Está muy suave Y muy Y muy Muy rica Es una bebida Que no tiene Una graduación alcohólica Excesivamente alta Y concretamente esa ginebra Pues me gusta por lo suave que es ¿No? La Martin Miller Bueno, pues una cosa llevó a la otra Nos tomamos una, otra, otra Y al final fueron cuatro copazos Cuatro copazos Con mucho hielo Abundante hielo Abundante naranja También fresquita Suez de naranja fresquita O fanta de naranja Me da lo mismo Cualquiera de las dos le va Y Llegó un momento en que yo ya Notaba un poco de calor Dentro del pad Totas que me salí fuera Yo creo que ahí cogí frío Volví a entrar Salí fuera otra vez Y entre el hielo Y la salida Y las entradas al pad Pues yo creo que me afectó a la garganta Total que ya me despedí de mi amigo Ellos siguieron allí Porque son bastante más jóvenes que yo Y hacen muy bien Y me fui a casa Porque el pad Que os estoy hablando Lo tengo yo muy cerquita de casa Lo tengo como a 150 metros 200 metros de casa Con lo cual En cuanto ya me empecé a notar mal Pues me fui a casa Y me encerré Al llegar Pues lógicamente Notaba que la garganta Me apretaba Me garraspeaba Y me contaba trabajo Hablar Y tragar Bueno No le di mucha importancia Me tomé algo de De leche caliente Para la cena Con miel Y A la mañana siguiente Pues prácticamente No podía tragar Estaba peor Digo Pues ya he cogido Un buen resfriado Y yo tengo La La jodida Mala suerte De que los resfriados Se me convierten De momento En bronquitis Porque como tengo Una bronquitis crónica Pues la bronquitis Se me Se me revuelve Y me pongo peor ¿No? Bueno Pues me levanté el lunes Y lógicamente Pues no podía apenas hablar No sé si estaréis notando Un tono de voz diferente Yo sí me Me oigo raro O sea Esta no es mi voz Estoy todavía Algo ronco Bueno Pues Cuando me levanté El lunes por la mañana Pues estaba peor Estaba peor Tenía la garganta Que tragar saliva Era como si me tragara Una pelota de tenis ¿No? Y bueno Pues cogí Y me quedé en casa No salí Tomé cosas calientes Le eché un poquito de miel Y empecé a tomarme Algo de antibiótico Para la garganta Amoxicilina Y ácido Clavocánico Me parece que se llama Lo que es el El aumentine Bueno pues Empecé a tomarme El aumentine Y pasaron un par de días Y ya estaba mejor De la garganta Ya me salía La voz Del cuerpo ¿No? Pero Entonces Empecé a toser Claro Al coger un poco De frío También en los bronques Pues claro Yo mi bronquitis Se me Se me Digamos Se me acelera Un poco Y Empecé a toser Y a expulsar Expulsé alguna flema Afortunadamente Sin color Porque si hay color Es que ya tengo Una infección De caballo Y tengo que tirarle Rápidamente A otros Medicamentos Bastante más Más fuerte Pero bueno Como era sin color Era como una especie De reacción alérgica Me notaba el pecho Un poquito Tocado Pues Eché mano De mis inhaladores Y Me tomé algo De corticoide E inmediatamente Al día siguiente Ya me notaba Mejor de las dos cosas Tanto de la garganta Como de Del pecho Bueno pues bien Llegó el fin de semana Me lo tomé con tranquilidad No volví por supuesto A caer En el Error De seguir tomando Bebidas frías Solo me tomé Alguna Coca-Cola Cero Pero Hoy por la tarde Que he tenido que salir De casa Pues He cogido otra vez Otro poco de frío Y leche Que me noto Que Que si cojo frío Que me hace daño Me hace daño el frío Bueno pues he venido A casa Lo mismo Pijama Calentita la casa He puesto la calefacción Mi batín Y leche caliente Con un poquito de miel Y a ver si esto se pasa A ver si esto se pasa Perdonadme Que no haya grabado En el otro podcast En el podcast De Torcuato Día a día Ya sé que lo tengo Abandonado Pero es simplemente Por eso Porque me encuentro Un poco tocado Y necesito que me vuelva La voz Y encontrarme Algo mejor ¿No? Y mientras pues Estos días Pues me he dedicado Pues a escuchar Muchos podcasts Muchísimos podcasts He estado escuchando Los últimos episodios De Fran En Detrás de la Verdad Y Sí En Detrás de la Verdad Me parece que ha sido El último que he escuchado Y la verdad es que Están geniales Enhorabuena Fran Desde aquí De verdad que Esa colaboración Que haces con el otro podcast La verdad es que está Muy bien Muy bien Y Y oyendo A todos los compañeros Podcaster ¿No? Ahí en la cama Calentito En el sillón Con mis auriculares Con mis auriculares Algunas veces Otras veces Sin auriculares Porque yo Pues como vivo solo Gracias a Dios No molesto a nadie Y me puedo poner el teléfono A medio volumen Por ejemplo Y lo oigo perfectamente ¿No? Pero bueno Intentando pues eso Pasar la hora Que mi cuerpo Se recupere un poco Y que mi salud Mejore Me ha dado estos días También Por Recopilar Todas las pulseras Que he probado Hasta la fecha Y que tengo Y los relojes Tecnológicos Que también he probado Hasta la fecha Así que pues me dediqué A cargarlos Aquí tengo La Mi Band 6 Tengo también La Huawei Band Que este dispositivo La Huawei Band 6 Creo que os hablé De él en un podcast Pero la verdad Es que es un dispositivo Que está muy bien Porque tiene un tamaño Que se asemeja mucho A un A un reloj ¿No? Luego tengo también Por aquí Otra pulserita Que ha salido Rebuscando por los cajones Que es Tanto reloj Como lleva En la misma En la misma pulsera Debajo lleva Unos auriculares Ya lleva unos auriculares Incluidos Bluetooth Y te hace las veces De reloj Y de pulsera Y Cuantificadora Y al mismo tiempo Pues lleva ahí Un par de auriculares Y llega a cualquier lado Así Le abres La parte de arriba Y te los pones Y puedes escuchar Un podcast O lo que quieras Vinculándolo A tu A tu smartphone ¿No? O a tu tablet O a lo que quieras Y bueno Pues me he estado Entreteniendo un poquito En eso Mirando un poquito La oferta Que va a haber Para el Black Friday Ya sabéis Que Bueno Siempre antes Empiezan a bombardearte Con publicidad Con publicidad Alguna cosilla Ha caído Poca cosa Algo de ropa Y Y unos auriculares Que son Por lo visto Muy muy parecidos A los Airpods Pro De Apple Pero que lógicamente No son los de Apple Lo que pasa es que Estoy esperando Que salga alguna oferta A ver si se ponen A tiro A ciento y pico Y quizás los pille Pero por ahora Pues estoy probando Réplicas De esos auriculares Los Airpods Airpods Pro De Apple Porque a mí Sí me gusta Que el auricular Me entre Se me introduzca Un poco En el oído ¿No? Para mí son más cómodos Se me caen menos Que los Los Airpods Los de primera generación Que los tengo Y los utilizo Pero se me caen Bastante Más Los de primera generación Que los que tienen Pues una configuración O que tienen Una forma Igual Deciros que Que son igual Que los Airpods De Pro De Apple ¿No? En fin Yo el tema De la cancelación Activa de ruido Me gusta mucho Tuve Para los Reyes Pasados Sabéis que probé Los Los auriculares De Apple Estos que Que son de diadema Que llevaban una cancelación De ruido Fabulosa Pero macho Apretaban tanto Me apretaban tanto La cabeza Y la oreja Que a mí El pabellón auricular No me lo cubría entero Y los tuve que devolver Los tuve que devolver Muy a mi pesar Mío Porque fue una oferta buena Que me pasó Andrés De cacharreo Git Y la verdad Es que los pillé A muy buen precio Y cuando vinieron El auricular Estaba fenómeno Pero me hacía Un daño En la oreja Y tal Que al final Los devolví Pero esos Eran ideales Eran ideales Porque tenían Una cancelación De ruido Fabulosa Activa Y la activaba Y la verdad Y la verdad Es que todos Los ruidos Los vecinos En la calle En fin Todo lo que Os podáis imaginar Lo silenciaba Perfectamente Y te centrabas En la música O en la película Que estuvieras viendo O lo que sea Porque te permiten Conectarlos también Al Apple TV Lógicamente Yo lo hago Lo hago así De esa forma Y bueno Pues probando aquí Cositas y tal La verdad Es que tengo Varios auriculares De ese tipo De los que son Con forma parecida A los Airpods Tengo aquí Unos de Lenovo Que la verdad Es que están Bastante bien Porque la cajita Es una cajita Que bueno Que les da carga Los puedes cargar Tres o cuatro veces Ya sabéis Con la batería Que lleva la cajita Y la forma Es prácticamente Idéntica Lo que pasa Que claro No tienen cancelación Activa de ruido Es lo que yo Lo que yo busco Y en fin Tenía la picha Hecha un lío Porque no sabía Lo que pillar Ni sé lo que pillaré A lo mejor Para el Black Friday No sé si echaré mano De una buena oferta De De Los Airpods Pro De Apple También hay otros De bits Que tienen cancelación Activa de ruido Que son algo más económico Y también he visto Por ahí buenas ofertas No sé si probaré eso En fin No sé Si tenéis alguna recomendación O me queréis decir A cuál debo De tirarles Yo lo que busco es Pues que me cancelen El ruido exterior O sea Yo soy una persona Que cuando quiero Centrarme en una película En música En algo Quiero que no me molesten Nada Y si me puedo Aislar De todo ese ruido exterior Pues eso es lo ideal Para mí Tengo también por aquí Los Que los probé también Los mandé a pedir Los probé Los Los de Xiaomi Los Redmi Buds 3 Pro Que estos Sí llevan Cancelación activa De ruido Pero Con el iPhone Yo no sé Sacarle la cancelación Activa de ruido Yo me parece Que Te tienes que bajar La aplicación Que creo que Estén en chino Mandarino Y vamos No pienso Instalarla Porque además No sabes Ni lo que instala Ni los permisos Que le das En chino Mandarino Por muy intuitiva Que sea Y No sé si Probarlos Con un Android A ver si con el Android El tema de la cancelación Activa de ruido Y tal Funciona más Pero en fin Lo que quiero es Quiero buena Cancelación Activa de ruido Unos buenos auriculares Y además Pues Portables No quiero que sean De diadema Porque de diadema Como ya devolví esos Tengo unos De ahí De la marca Parece que es La marca Targus Me parece que es Que lo recomendaba Tolo El camionero Aquí en su canal Hace ya mucho tiempo Los pillé Y la verdad Que esos con almohadilla Si tienen una cancelación De ruido No Targus No Eran August August Perdonadme Era August Los August BP No sé qué 750 O algo así Me parece que era En fin Ahí los tengo Con unos auriculares Muy completos Y eso la verdad Que cuando estoy en casa Solo No me molestan No me aprietan Demasiado El pabellón auricular La oreja Me la cubre Toda perfectamente Y Y con eso Tengo Lo que quiero es algo Para salir Entrar Llevármelo A comer A comer En cualquier sitio Que muchas veces Estás comiendo En un restaurante Y claro Tú estás solo En tu mesa Tranquilo Pero el restaurante Está a reventar Muchas veces Y madre mía La gente Qué ruidosa Es en España Cuando comemos Nos meteremos Todos Y para eso Me viene a ingeniar Porque yo llego Pido mi menú Hablo con el camarero Tal 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 Y cuando ya He pedido mi menú Y estoy atendido Y tal Pues entonces Me introduzco Mis auriculares Con cancelación activa De ruido Y eso debe ser Una pasada Poder silenciar Todo el ruido De Las personas Que hay en el restaurante Así que Pues nada Si tenéis alguna Recomendación o algo Ya sabéis que En Twitter Me podéis encontrar Como Arroba T H O R Guión Bajo Número 4 Y Solo eso Esperemos que Que mejore Dentro de unos días Que pueda empezar A grabar Mi podcast diario Torcuato Día a día Y a ver Si encontramos Alguna cosilla Guapa De cara Al Brad Friday ¿Vale? Venga amigos Ya sabéis Que nos escuchamos Aquí Otro día En el podcast De Torcuato Día a día Adiós Al final Al final la he cagado Este no es el podcast Diario De Torcuato Día a día Este es el podcast De Torcuato Venga Perdonadme Estoy un poquito Espeso Con esto De De la bronquita Y del resfriado Perdonadme De la bronquita De la bronquita De la bronquita De la bronquita De la bronquita